Música Música Pero mira, mira, mira como baila charanqueándola ya Pero mira, mira, mira como baila charanqueándola ya Pero mira, mira, mira como baila charanqueándola ya La racilla de Tijuana charanqueándola ya La racilla de Guerrero charanqueándola ya La racilla de Chicali charanqueándola ya La racilla de Curichicharanqueándola ya La raza de Michoacán charanqueándola ya La raza de Zacatecas charanqueándola ya La raza de Nayarit charanqueándola ya El Distrito Federal charanqueándola ya La raza de Salvador charanqueándola ya La raza de Guatemala charanqueándola ya La raza de Ecuador charanqueándola ya Y también los colombianos charanqueándola ya La raza de Israel Gracias por ver el video.